Hoy hablamos del Aula del Mar de Málaga que ha cumplido ya 31 años en esa labor de divulgación y de concienciación acerca de la riqueza de la fauna y la flora marina de la provincia de Málaga y hoy nos acompaña precisamente uno de sus cofundadores y también el director del Centro de Recuperación y Especies Marinas Amenazadas del Aula del Mar. Estamos con José Luis Mons Checa. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias. 31 años ya de vida del Aula del Mar, de esta cooperativa, también ONG. No sé si es una pregunta complicada preguntarle con qué se queda de estas tres décadas de vida, con qué reto, con qué objetivo que la haya enriquecido especialmente. Bueno, pues aquí seguimos casi con la misma ilusión que al principio, porque desde que empezamos es algo difícil y bueno, es fomentar la conservación de la naturaleza, la riqueza que tenemos aquí, que hay que preservarlo y esto pues como la sociedad vamos creciendo y muchas veces en vez de un uso del medio, lo que hacemos es un abuso del medio, pues entonces hay que crear conciencia y seguimos con la misma. Pensamos que el alabón, que ya hay más conciencia del medio marino y eso y de conservar la naturaleza, pero hay que seguir divulgándolo porque esto tiene que ir a la paz, el desarrollo y la conservación tienen que ir a la paz. Ahora andaremos de ese importantísimo trabajo que se hace en el Aula del Mar, pero vamos a hablar un poco por lo último, que pasa evidentemente por las consecuencias de esta pandemia del COVID-19, porque esos 31 años de patrimonio que nos deja en la provincia de Málaga el Aula del Mar está ahora mismo un poquito contra las cuerdas. ¿Qué situación estás viviendo ahora? Pues estamos en una situación muy complicada, muy al límite, la verdad, porque siempre nosotros hemos estado trabajando, salvo algún periodo que estuvo un poco de la cosa mejor, siempre hago un poquito de precario, luchando año a año, porque estamos pendientes de que se aprueben presupuestos anuales y de la actividad, pero claro, este año con el tema de la pandemia, pues nosotros estamos allí, hemos tenido que cerrar el museo porque nuestros clientes habituales son los colegios, se desplazan allí a visitar las instalaciones y también el turismo, sobre todo el turismo de crucero, turismo de fuera, más que el turismo malagueño. Entonces, claro, al no tener clientes, pues las instalaciones tienen un gasto grande, entonces hemos tenido que estar cerrados de ERTE, algunos compañeros estamos fuera del ERTE para algunos proyectos que han salido, que estamos llevando puntualmente, pero tenemos entonces los presupuestos que están comprometidos totalmente y la funcionalidad también, los trabajadores están, los que cobran del ERTE, que ahora se va cobrando menos, y estamos en una situación muy crítica, aunque hemos tenido periodos también difíciles, pero ahora estamos entre las paredes de la pared, nunca mejor dicho. Vamos a recordar, ¿no?, ese Museo del Olor del Mar, que lo tenéis en Muelle 1, ¿no?, en el puerto de Málaga, ¿no?, y además también una labor importante también que hacía y era la organización de ciertos eventos, ¿no?, que evidentemente con las restricciones propias, ¿no?, de esta crisis del COVID, pues también han quedado mermados, ¿no? Claro, es que nosotros allí tenemos el museo, ¿no?, pero los museos, la mayoría de los museos, no son públicos, son fundaciones públicas que ayudan a mantener los recursos, un museo privado y que nosotros allí el alquiler que pagamos por aquello, porque el sitio no es nuestro y entonces tenemos una concesión hecha por Abra, es un alquiler muy alto, entonces dentro de lo que se saca de la educación ambiental, de las visitas allí, del pago de la visita del turismo, si vienen por el bus turístico, pues la entrada va un poco más reducida, el ingreso es menor, ¿no?, entonces no da para mantener el museo. Entonces, dado que tenemos una buena ubicación, pues celebramos también eventos allí, reuniones de congresos, de médicos, de ingenieros, de actividades que hacemos allí también, celebramos cumpleaños en el museo con los niños, hacemos distintas actividades para fomentar y intentar rentabilizar aquello de alguna manera, porque como un museo solo no se mantendría. Esas son, digamos, vuestras principales vías de financiación, pero también contáis con apoyo público, de instituciones públicas. ¿Cuáles son esas instituciones y en qué medidas se han visto también mermadas esas ayudas de las instituciones públicas? Pues nosotros, la ayuda que tenemos es el Ayuntamiento de Málaga y Diputación, que están colaborando con nosotros, y entonces, pues muchas veces lo que hacen es subvencionar al colegio, o sea, el Ayuntamiento, pues pagamos una actividad para que vengan 50 colegios, entonces el colegio es la actividad gratuita y a nosotros nos pagan por el servicio que prestamos. Entonces, no todos los colegios que vienen allí son de ingreso directo, luego también a veces, pues esos ingresos de las administraciones tardan en aprobarse, no sabe si va a contar el año siguiente, en principio sí, pero tiene que esperar pendiente de que se reúnan, que se aprueban los presupuestos, y luego muchas veces se cobran después de ejecutarlo, que tiene presentada la memoria, o durante el transcurso, entonces también tienes que estar adelantando el dinero, los sueldos, es una cosa, una actividad complicada. También teníamos antes trabajo, o sea, teníamos una actividad con la Junta de Andalucía, con la parte del Centro de Recuperación, que parece ser que lo vamos a retomar después de unos años, porque cuando ya vino la otra crisis que tuvimos, pues se cortó el tema de la recuperación de especies, entonces a partir de entonces hemos estado un poco manteniendo la actividad, que antes llevamos toda Andalucía, y ahora llevamos Málaga, de un modo colaborando voluntario, pero claro, estamos muy precarios, y duele que después de tantos años trabajando, pues en vez de hacer las cosas cada vez mejor, se vayan haciendo cada vez más de precarios. Porque vosotros también nos quejáis un poco del dinero que se necesitaría, para poder seguir sobreviviendo el aula del mar en el futuro, y sin embargo el dinero que estabais cogiendo un poco de las instituciones públicas, actualmente cuánto dinero llega al aula del mar? Bueno, ahora estamos en torno, fijo, tenemos comprometido, estamos a unos 100 o 100 y pico mil euros, lo que tenemos ahora es más o menos comprometido, cuando la estimación que tenemos de este, entre 500 y pico y 600 mil euros, depende de las actividades, porque claro, hemos tenido épocas con más trabajo, necesitamos un monitorado, también un monitorado que no es regulable, porque los colegios tienen un periodo que tienen más trabajo con los colegios, y luego tienen periodos vacacionales donde no tienen, y a esas personas pues tienen que darle también trabajo con otros proyectos distintos, y entonces pues tenemos problemas de esa irregularidad, cuando vienen momentos más difíciles, esas personas pues se hacen fijas, y entonces pues ahora, si no hay trabajo, no tenemos, no cuadran los números, tenemos más personas, y luego tampoco tienen para despedir, porque no tienen dinero para decir, oye, pues mira, sobra una persona, pues tengo que despedir, no tenemos para internizar, y un poco la pesquería que se muere de la cola, es complicado. ¿Cuántas personas, cuántos trabajadores hay ahora mismo en el Aula del Mar, y qué perfil tienen, qué profesionales son? Pues tenemos, son maestros, biólogos, de ciencias ambientales, que están relacionados con la educación y con la conservación, y entonces estamos en torno, pues 14, 16 personas son las que estamos trabajando para mantener, porque llevamos la parte del museo, llevamos eventos fuera, actividad educativa, y también campaña de información y sensibilización. Vamos a hablar un poco también de ese brazo, y brazo importante que tiene el Aula del Mar, que, bueno, acabas de decir, ¿no?, que vais a retomar un poco la actividad, que es el CREMA, ¿no?, el Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas, cuéntame un poquito qué labor estás realizando en ese centro. Bueno, la principal labor es la recuperación de los animales, la fauna marina, pero yo muchas veces desde que empezamos en el edificio de la cofre de pescadores, es la sensibilización, repercutir, que se tenga conciencia, ya la mayoría de las personas saben que aquí en nuestras costas tenemos delfines, que se pueden ver tortugas que no son de sitios tropicales, las tortugas marinas, y que en ocasiones aparecen también hasta ballenas por nuestras costas, ¿no? Entonces, antes la gente pensaba que las tortugas eran de sitios tropicales, que no las teníamos aquí, o que delfines sí, pero ballenas no, otro tipo de cetaces, y tenemos el Mar de Alborán, que tiene una riqueza muy grande. Entonces, también está amenazado porque hay mucho tráfico, mucha industrialización, se ve la contaminación, la sobrepesca, ¿no? Entonces, pues las especies, pues eso lo repercuten también. También, si hay mucha sobrepesca y poca comida, también entran en crisis, y la población, si no, en vez de tener una población de 2.000 individuos, por ejemplo, pues son 1.500 lo que es la de menos comida, y esos 500 individuos que no hay recursos para ellos, pues lo pasan la crisis también. Entonces, repercuten, se van debilitando, entran enfermedades, ¿no? También la pesca, los plásticos ahora es tremendo, el tema de los plásticos también es otra cosa que está cada vez más en aumento, y también lo estamos notando. Escuchándole, se le ve que rebosa divulgación del aula del mar, ¿no? Y a mí me gustaría incidir un poco sobre esa labor divulgativa con los colegios, también con la universidad, con personas interesadas, ¿no? ¿Cómo conducís esa docencia, por ejemplo, con los niños, con los adultos? Ahora, desde el centro de recuperación, como decía antes, pues yo digo que un 50% es recuperación de los animales, y otro 50% es sensibilizar, concienciar, proteger, para que luego repercutan menos los animales. Y nosotros ahora llevamos un programa bonito, que llevamos ya cinco años, trabajando con ayuntamiento y con diputación, de forma que los escolares están yendo a ver el centro de recuperación. Son solamente el centro de recuperación, solamente a través de esas visitas, que este año se han aprobado, se han puesto en marcha, lo que pasamos a hacer con grupos más reducidos, pero también el centro de recuperación, como una nave que está en el puerto, el literario se hace al aire libre. Nosotros sacamos un delfín al exterior y lo ponemos al aire libre, entonces esto se ha hecho una campaña, el ayuntamiento y la diputación han lanzado este año la actividad y lo vamos a hacer en grupos reducidos. Antes iban dos clases, ahora que vaya solamente una clase, y se hace al exterior y se mantiene. ¿Qué hacemos con ello? Pues tres cosas fundamentales. ¿Qué hacer ellos? Si se encuentran con un delfín en la playa, que saber qué tienen que hacer los escolares o los profesores cuando se encuentran un delfín en la playa o cualquier particular. Luego, ¿qué hacemos nosotros cuando lo recogemos, cuando una de esos avicios lo recogemos? Y también hacemos un pequeño itinerario, porque estamos en el puerto pesquero, alrededor del puerto pesquero y vemos la arte de pesca y les concienciamos que las artes de pesca son más ecológicas, menos ecológicas y en cuál pueden quedar atrapados los delfines o las tortugas. Después de explicarles cómo funciona la arte de pesca, ellos son los que determinan cuál es más guiado por nosotros, cuál es la que es más dañina o menos dañina para la especie amenazada. Delfines que, por cierto, ya se veían en la propia bocana del puerto de Málaga, algo bastante extraño, que se acerquen. Sí, a veces van siguiendo bancos de peces, cuando van a seguir la cantidad van siguiendo bancos de peces y los acorralan contra la orilla. Entonces, puede ser contra el puerto de Málaga, puede ser a veces contra la playa Malagueta, y lo van en grupo y entonces le van cerrando el paso, digamos, para luego concentrarlo y ser más fácil alimentarse de ellos. Entonces, a veces ocurre, circunstancialmente, otra vez ha ocurrido que se ha metido algún animal despistado o viene la cría regular y la madre va acompañando a la cría y se meten en el puerto. Ha ocurrido algunas veces. Porque sigue llamando la atención el avistamiento de ciertas especies, que parece que son más usuales, pero no son tan conocidas. Por ejemplo, el tema de los delfines llama siempre mucho la atención, pero también algún tipo de escualo, las famosas cintoreras. Sí, sí, también. Y no sé si hay también otras especies menos conocidas que también están aquí en los mares. A veces se ven peces luna, nos dicen también de peces luna. Nosotros, como centro de recuperación, trabajamos con los delfines y con las tortugas, porque pueden estar fuera del agua. Son mamíferos y los reptiles que respiran aire igual que nosotros. Algunos muchas veces preguntan a los niños, digo, si una tortuga y la tiene debajo del agua, la está sujetando debajo del agua y dice que está ahogando, le da risa. Bueno, la tortuga se ahoga. Lo que pasa es que la tortuga va a tardar en ahogarse, a lo mejor un par de horas que se engancha una red y nosotros nos ahogamos dos minutos y un delfín en diez minutos. Pero se ahogan porque respiran igual que nosotros. Entonces, eso nos permite recuperarlo, trasladarlo y funcionar en ello. Pero cuando aparece, por ejemplo, un escualo o cuando aparece un pez luna, que ya no nos permite recuperarlo porque no puedes trasladarlo fuera del agua. Aunque lo mantenga húmedo necesita oxigenación, necesitaría un tanque, ya sería un acuario grande que pudiera trasladarse con la instalación adecuada. Entonces, solamente trabajamos, si sensibilizamos, si protegemos, si hay que reintroducir los animales, no molestarlos y que se metan en el agua, pero nunca lo llevamos en nuestra instalación. Sobre las tortugas bobas, ¿no? Sí, las tortugas bobas es las que hay por aquí normalmente. Pues me gustaría preguntarle, ¿no? Porque habéis hecho también un trabajo intenso con este tipo de animales, con sueltas, ¿no? En fin. Sí, llevamos, al poco de empezar con el aula del mar, aparecieron algunas veces delfines y tortugas. Apareció una tortuga con un anzuelo y nos avisaron nosotros, que era el pequeño acuario que teníamos puesto aquí en el aula del mar. Entonces, nosotros no estábamos preparados para eso, pero en plan autodidacta, consultamos con centros de recuperación, no sé cuánto, y operamos la tortuga y salió para adelante. La primera tortuga, una que llegó petroleada, totalmente hecha una bola de petróleo y otra que la operamos de anzuelo. Entonces, vimos que había ese vacío y presentamos a la... Entonces, todavía no era Conseguida de Medio Ambiente, era la agencia de Medio Ambiente, presentamos un proyecto para trabajar en el mar de Alborán. Y entonces, ellos nos dijeron que no solamente el mar de Alborán, sino que toda Andalucía. Entonces, durante muchos años hemos estado trabajando en toda Andalucía con la recuperación de las tortuguelas delfines. Al principio había mucha interacción de pesca y en todo este tiempo, pues son más... En torno a unas 500 tortuguelas que se han liberado, se han recuperado. ¿Por qué? ¿Qué beneficios tienen estos animales en los mares? Bueno, son... Está en la parte alta de la cadena alimenticia, es una riqueza que no encontramos. Entonces, tienen las medusas también como alimento. Comen parte de medusas. Entonces, cuando hay mucha... Ellos van comiendo lo que es más fácil de comer. Entonces, cuando hay mucha población de medusas, aunque no sean muy nutritivas, pero se atiborran de medusas. A veces no hemos encontrado tortuguelas en problemas de flote porque se han atiborrado de cangrejos. Entonces, pues ayudan a regular un poco el exceso que puede haber de otra población. Forma una parte importante del equilibrio. Los delfines también. Un delfín, si va a comer, no tiene problemas en un banco de sardinas, pero siempre se van a coger las más débiles o las más... Y van sobreviviendo siempre los animales más fuertes. El depredador-presas. La presa... O sea, el depredador hace que la presa se seleccione y van sobreviviendo los más fuertes. ¿Y cuáles son las especies? Tanto animales como flora marina que actualmente se encuentran en una situación de amenaza importante. Bueno, es que está... Es muy vulnerable, en general, la flora y la fauna que está pegada al rompeolas en las costas. Porque en verano hay mucha gente y muchas veces vamos, es otra cosa que trabajamos con los niños, que con la mejor intención los niños o los padres van y cogen un erizo, un cangrejo o algo animal y lo meten en un cubito con el agua y se lo llevan para que lo vea la madre o para que le vea el hermano pequeño, no sé cuánto. Pero en ese traslado el agua se calienta. El agua en el verano, pues, el agua está a 20 grados, en torno a 20, 22 grados y el agua la pone en el cubito y se va a poner a 30 grados o 35. Y ese es caldito de puchero. El animal está vivo. Luego lo suelto. Debo soltarlo si coge un cangrejo que no se debe coger, pero si lo cogiera, volverlo a soltar en la roca. Pero si lo suelto en la arena ya no está en su ecosistema, está en el ambiente. Entonces, ese cambio de temperatura y eso hace al final que los animales mueren. Entonces, la zona de roqueo, toda la fauna que está pegada, las lapas, los cangrejos, los erizos, las anémonas, eso sufre mucho castigo. Y luego el tema de la pesca, si se consume el tema de los inmaduros, las tallas mínimas, pues también está repercutiendo. Hablado antes un poco del peligro, por ejemplo, de los plásticos. No sé si existe un historial de amenazas, sobre todo en la provincia de Málaga, en el mar de la provincia de Málaga, no sé si esas amenazas que asolan al mar han ido cambiando a lo largo de los años o simplemente se suma una nueva amenaza y no se elimina la anterior. En fin, se ha cambiado con los años. Y las amenazas que había en los años 70, 80 son las mismas que existen ahora. Bueno, ha variado algo porque la pesca del palangre, por ejemplo, que es un enzuelo grande que se utiliza para cazar los marrajos, las tintoreras, que nosotros comemos en adobo, pues por aquí antes había algo de pesca artesanal y eso, y cada vez como hay menos marrajos, pues se va pescando menos. Entonces, antes había tortugas que llegaban con anzuelo palangre. Llevamos ya tiempo que no nos entren tortugas con anzuelo palangre. Y, sin embargo, interacción con pesca, que sigue habiendo, más o menos la interacción con pesca, o accidentes, que muchas veces los accidentes de traumatismo son derivados secundarios. O sea, la tortuga tiene un problema porque ha comido un plástico o porque se ha quedado enganchando tiempo en la red y no puede sumergirse bien y entonces viene una embarcación y la golpea. Pero ahora lo que tenemos que se está notando mucho es el tema de los plásticos. Es raro la tortuga que llega y no tiene en su interior, pues tenemos bolsas, han sacado unas bolsitas de este esteril con el material que muchas veces o le quitamos por endoscopia o ellas defecan. Y no encontramos trozos de cuerda, tapones de botella, envoltorio de caramelo, trozos de gomilla. Te vas encontrando un surtido enorme de lo que pueden tener las tortugas en su estómago y en casos mayores pues llega a causarle la muerte. Esto, si la tortuga llega con tiempo y no está debilitada, le damos comida y muchas veces al llenar el intestino elimina de modo natural esto. Pero en otras cosas no me he encontrado una vez una cría de ballenas que tenía dos trozos de plástico así como la palma de la mano con dos trozos de plástico, un trocito de cuerda y animales invertebrados que toman ellos invertebrados gelatinosos como si fueran una especie de uva gorda esta roja pues decimos menos gelatinosos. Pues el plástico de las cuerdas había hecho una bola y con la comida entonces le había hecho una pelota que en el estómago funcionaba bien pero en el estómago del intestino le hizo un tapón y el animal murió. Un animal que era poco más o menos como este mostrador. Una cría de ballenas que estaba dejando de ser lactante y empezando a alimentarse y ahora que lástima que está a nuestras costas empieza a alimentarse y se alimenta con agua sucia que le causa la muerte. Una pena pero eso es los pequeños plásticos cómo pueden aumentar la pelota. Otra noticia recurrente que cada verano se vuelve a multiplicar y que también amenaza a los mares el tema de la pesca ilegal del chanquete. ¿Qué supone esto? ¿Qué le parece este tipo de actividades? La pesca eso es recurso alimenticio porque estamos cogiendo los peces pequeños que no los dejamos crecer. Entonces hay menos los bancos de sardinas de boquerones de jureles pues van a ser más pequeños. Entonces porque estamos es como si sembramos en el campo y a la hora de sembrar semillas retiramos semillas estamos sembrando menos cantidad de semillas entonces la cosecha es menor. El chanquete en sí es una especie que todavía no ha crecido no es una especie en sí. No, el chanquete en sí es adulto el chanquete está entre 7 y 8 centímetros la hembra y 8 y 9 centímetros el macho es como una especie de boquerón chiquitito que cuando alcanza el tamaño pero a la hora de pescar lo que está cerca de la costa el copo que es una red cerrada capturamos los inmaduros de otra especie como rayas sardinitas boqueroncitos no sé cuánto y eso es lo que hace lo que hace el daño si fuéramos capaces de pescar solamente el chanquete en la medida que se producir en un momento estamos pescando animales adultos y si pescáramos solamente los chanquetes adultos no haríamos daño pero el problema es el sistema de pesca del chanquete que eliminamos merma el chanquete pero merma también la población entonces luego nos encontramos cada vez menos sardinas pues las sardinas nos cuestan más caras y a los cetáceos que los delfinos por ejemplo que comen muchas muchas sardinas o muchas caballas pues los jureles pues le van a encontrar que hay menos comida de lo que hablamos entonces en la población de aquí si antes podíamos tener aquí una población de 2.000 ejemplares pues ahora tenemos 500 porque no hay comida para más de 500 no sé si fue el año pasado o el anterior donde hubo una importante plaga de medusas en la provincia de Málaga hasta el punto de que se hizo casi imposible ir a las playas ¿se puede hacer algo contra esto? ¿esto supongo que tiene que ver con el cambio climático por alguna otra circunstancia? bueno el tema las plagas nos vamos encontrando yo muchas veces digo que el cambio climático existe pero lo que a veces tenemos una conciencia de que a lo mejor hace 30 años había muchas medusas y no teníamos la conciencia del uso de la playa la repercusión mediática que ahora que se conoce entonces hay desequilibrio hay años que se ven muchas mariquitas hay años que hay muchos mosquitos muchas hormigas hay años que hay más altamontes y por ejemplo históricamente nos podemos remitir a las plagas de Egipto las plagas de Egipto pensaríamos que el cambio climático en su pleno esplendor a veces influyen muchos elementos en la naturaleza sobre todo las especies que tienen una producción por larvaria que pueden producir muchas larvas como medusas otro insecto entonces en ese equilibrio influyen muchas cosas y es verdad que nuestra actividad humana la industria la pesca hacemos desequilibrio y cuando se produce un desequilibrio en el momento crítico hace que sobrevivan muchas especies y no encontramos una plagas sobrevivan muchas larvas muchos huevos y entonces nos encontramos las plagas entonces ahí influyen muchos factores pero evidentemente el aumento de temperatura y la contaminación son factores importantes que tienen peso en esos cambios para usted que es un estudioso y un enamorado del mar ¿hay alguna especie de flora de fauna marina que para usted represente especialmente a Málaga? bueno Málaga lo típico de Málaga es el chenquete que se come históricamente que tenemos es la especie típica Málaga lo que tiene es el chenquete y el pescadito frito y la riqueza que tenemos aquí del pescadito el chenquete que es lo más emblemático es porque la bahía de Málaga tiene una corriente nos trae una corriente agua fría que viene desde el Atlántico agua que viene del fondo y trae nutrientes entonces esos nutrientes es lo que hace que haya mucho plácton y haya más comida aquí por eso nuestras aguas son más turbias y más frías que nuestras aguas entonces pues esto hace que tengamos aquí lo típico del pescadito y como dentro del pescadito aunque no se ve pero ya se conocemos sobre todo el chenquete ¿hay boquerones vitorianos? sí es típico o sea ahí ¿tienen una explicación o es algo que se vende como la marca digamos de Málaga? el boquerón es que es muy típico de Málaga por la sobre todo aquí por lo bien que se fríe el pescado entonces el tamaño pero el boquerón es la especie aquí la especie que tenemos aquí en Mediterránea son más poco más pequeñas y un poco más finas de sabor que la especie atlántica la agua más atlántica las tallas suelen tener siempre bueno en pequeños animales pues dos o tres centímetros pero animales más grandes pues diez centímetros más son especies más grandes y el sabor un poco también influye mucho en la fritura porque si friáramos aquí boquerones atlánticos pero el boquerón de aquí de Málaga en Málaga pues más fino pues nada hasta con clase un poquito de gastronomía finalizamos ya esta entrevista José Luis Mons Checa responsable del de la Aula del Mar fundador de la Aula del Mar muchísimas gracias por estar aquí por explicar un poco la importante labor que realiza y por supuesto mucha suerte en estos tiempos difíciles del COVID-19 muchas gracias 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 muchas gracias